La parte externa de la principal casa de salud del Pacífico que funciona en el barrio Jorge está en muy malas condiciones. Esto origina una serie de quejas por parte de los vecinos que están cansados de mostrar como cada día se aprecian más matorrales, más maleza y más humedad alrededor del hospital. Jorge Eliezer Vanguera, vecino del Hospital Departamental de Buenaventura, lleva 45 años viviendo frente al centro de salud más importante del Pacífico colombiano y asegura dolerle el estado de abandono en el que se encuentra en su parte exterior desde hace varios meses sin que nadie se preocupe por recuperarlo. Es para nosotros bastante vergonzoso, lamentable como tiene a nuestra ciudad, a nuestro hospital en el peor de los abandonos. La ciudad de Buenaventura viene padeciendo desde hace muchos años de problemas en hospital, donde lo administran personas que son de nuestra región, en el abandono total, esto en los andenes, la fachada, siempre ha estado en una selva. Si la administradora del hospital no siente, no siente capaz de darle un buen manejo a nuestro hospital, hombre, que renuncie. La maleza que se apodera de los andenes y el enmayo del hospital, además de la fuga de agua que incluso causa accidentes, son ejemplos según los moradores que hace falta sentido de pertenencia por parte de los administradores de turno. Este hospital es el termómetro de la salud en la región nuestra. Y si lo descuidamos, lo que tenemos, una de las mejores obras en Buenaventura es este hospital. Y por irresponsabilidad de una administradora, vamos a perderlo. Jogámonos las pilas, compañeros, porque no podemos aceptar que este hospital esté en completo abandono de pobidumbre. Tenemos que pensar nosotros en nuestro hospital, compañeros. Si así el hospital lo vemos por fuera, hecho una porquería, realmente lo digo, ¿cómo estará por dentro? Pero no solo quienes viven en el entorno del hospital critican su estado, también lo hacen los peatones y usuarios de esta casa de salud. En este momento yo, pasando por aquí, me encuentro que veo el hospital bastante, bastante abandonado, o sea, en la parte de urgencia. Que no veo como mucho mantenimiento, no sé lo que, la gente de Alceo, no sé qué, pero está bastante, bastante abandonado en este momento. Los vecinos del hospital se mostraron dispuestos a participar de una minga para mejorar el aspecto físico del centro de salud, pues aseguran que, dadas sus condiciones, debe ser sometido a una exhausta limpieza.